Imagina una playa de arena en una remota isla hawaiana. Está rodeada exclusivamente por un océano cálido y una naturaleza intacta. Solo hay unos pocos cientos de residentes locales en la isla, pero apenas te encontrarás con ellos. ¿Te gustaría pasar tus vacaciones allí? Pues te voy a decepcionar. Es la isla de Niaú y lleva más de 150 años cerrada al resto del mundo. Durante todo este tiempo, la isla ha sido propiedad de una familia, los Robinsons. No solo la gente corriente tiene prohibida la entrada en ella, sino incluso el gobernador del estado. En este video te hablaré de las islas cerradas más misteriosas. ¿Descubrirás qué ocurre en Niaú? ¿Cuál es la isla más peligrosa del planeta? ¿Y por qué la isla de Niaú ha permanecido cerrada durante tantos años? Cuando escucho la frase isla cerrada, lo primero que me viene a la mente es que hay una base militar o un lugar de pruebas de armas secretas, como el atolón N. Wittok en el Océano Pacífico. Hasta los años 70 del siglo pasado, Estados Unidos lo utilizó para realizar pruebas nucleares. Para limpiar el suelo de la radiación y hacer que el atolón vuelva a ser habitable, la tierra vegetal contaminada se enterró en el enorme cráter de la explosión nuclear de la isla Runit y se cubrió con una cúpula de hormigón. En 1980, el gobierno estadounidense declaró que el atolón era seguro y la gente comenzó a regresar allí. Pero los científicos afirmaron que la isla no sería relativamente habitable hasta el año 2027. La isla de Greenard, en Escocia, es otro lugar de pruebas militares que estuvo en cuarentena durante 48 años hasta que se consideró segura para las personas. A partir de 1942, se llevaron a cabo pruebas de guerra biológica con bombas llenas de esporas de ántrax que explotaron sobre la isla. Sin embargo, los militares británicos no tuvieron en cuenta que estas bacterias podían permanecer en el suelo durante décadas. En 1986, intentaron descontaminar la isla utilizando 280 toneladas de formaldehído. Cuatro años después, se retiraron las señales de advertencia y un particular compró la isla. Aunque sigue deshabitada. ¿Y si la isla hawaiana de Niaú también se utiliza para pruebas de armamento? Sobre todo porque la isla forma parte del campo de tiro de misiles del Pacífico de Estados Unidos. Pero esta teoría no está respaldada por los hechos. Niaú es una isla privada propiedad de los hermanos Bruce y Kate Robinson. Y los terrenos privados simplemente no pueden ser utilizados por el ejército estadounidense para probar armas. Además, Kate Robinson, aunque no vive en Niaú, visita la isla al menos una vez a la semana. Hay especies raras de plantas hawaianas que Kate intenta salvar de la extinción. Así que si hubiera esporas de ántrax o residuos radioactivos en el suelo de la isla, lo habría notado. Pero quizá no se trate de armas biológicas. La isla puede ser peligrosa en sí misma. Y si Niaú se cerrara debido a riesgos naturales, como la isla de Queimada Grande en Brasil, la isla de menos de medio kilómetro cuadrado es el hogar de unas 4.000 especies de reptiles. Hay cinco serpientes venenosas por metro cuadrado, sin rivales naturales de serpientes, y debido al clima templado, la isla se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para los humanos. Por ello, las autoridades brasileñas prohibieron incluso navegar cerca de Queimada Grande. En la isla de Niaú no hay serpientes. Es el hogar de varias especies de aves y mamíferos raros que viven aquí. Y lo más peligroso que se puede encontrar en Niaú es la foca monje de Hawái. Pero no son solo los animales los que pueden suponer una amenaza para la humanidad. También puede ser la naturaleza inanimada. Por ejemplo, en la isla Heard, uno de los picos más altos de Australia llamado Mausen Peak, es un volcán activo que entra en erupción con bastante frecuencia. Basta con echar un vistazo a estas fechas. Algunos afirman que la última erupción comenzó en el año 2012 y continúa hasta hoy. Es mucho más fácil decir cuándo está en activo. La isla de Heard está deshabitada, aparte de las expediciones científicas que pueden ir allí. Pero en la isla de Niaú no hay ningún volcán, ni animales peligrosos, ni otras condiciones naturales que expliquen por qué la isla está cerrada. El único inconveniente es su clima árido. Pero ni siquiera eso detuvo a Elizabeth Sinclair, la tatarabuela de los hermanos Robinson, de iniciar un rancho en la isla. Compró Niaú en 1864. Sus descendientes han sido propietarios de la isla durante 157 años. Y durante todo este tiempo, los propietarios han compartido Niaú con unos 170 ciudadanos locales. Pero, ¿por qué Sinclair compró la isla con su población aborigen? Una isla privada es como un estado privado. Por un lado, forma parte de un país concreto y sigue sus leyes. Por otro lado, no hay policía ni otros organismos de control. Por ejemplo, un empresario multimillonario canadiense, Guy LaLiberté, cultivaba cannabis en su isla privada. Y si la policía no hubiera encontrado accidentalmente una foto de su plantación, nadie se habría enterado. Pero a veces, los propietarios de las islas se sienten totalmente impunes. Como el propietario de la isla Little St. James en el Caribe. Allí es donde Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores y tráfico sexual, llevó a niñas menores de edad. Los documentos judiciales hacen referencia a al menos 40 víctimas que Epstein atrajo a su mansión en Little St. James. Tráfico de personas, esclavitud sexual y laboral, abuso de menores. ¿Puede estar ocurriendo algo así en Niaú? Los hermanos Robinson, que hoy poseen la isla, han creado unas condiciones especiales para los lugareños. No hay instalaciones como la fontanería y el alcantarillado. La gente solo recoge el agua de lluvia y la utiliza para beber y para las necesidades del hogar. La electricidad en Niaú solo se encuentra en el edificio de una escuela local. El alcohol y los cigarrillos están prohibidos. Además, también está prohibido utilizar cualquier medio de comunicación para llegar al exterior. Teléfonos móviles, televisores e incluso radios. A los raros turistas que visitan la isla, ni siquiera se les permite acercarse a los lugareños. Solo se puede echar un vistazo a una pequeña aldea de nativos hawaianos si se sube a un helicóptero. Oficialmente, la población local no tiene prohibido salir de Niaú, aunque de hecho solo pueden llegar a la vecina isla de Kauai, donde reciben atención médica. ¿Qué sentido tiene mantener a la gente tan aislada? Los hermanos Robinson suponen que es la única manera de preservar la naturaleza y la cultura únicas de Niaú. Es cierto que los científicos a veces cierran islas para evitar que los humanos destruyan sus ecosistemas únicos. Eso es lo que ocurrió con la isla de Surtseid en Islandia. Se formó hace casi 60 años después de la erupción volcánica submarina. Se cerró inmediatamente a la gente para que los científicos pudieran observar la aparición de la flora y la fauna en la nueva isla. Antes de aterrizar en Surtseid, los exploradores revisan minuciosamente sus ropas y accesorios. Esto se hace para evitar que las semillas del mundo exterior lleguen a la isla con una persona. Algo similar ocurre en la isla de los albatros, en Australia. La gente corriente tiene prohibida la entrada en ella. Los científicos observan allí poblaciones de especies raras de aves. Los propietarios de la isla de Niaú también afirman dedicarse a salvar especies de plantas y animales en peligro de extinción en la isla. Kate Robinson se dedica a cultivar plantas raras hawaianas. Según él, ha dedicado 18 años de su vida a este trabajo, así como más de 250 mil dólares. Kate también señala que las focas monje de Hawái, una especie en peligro de extinción, volvieron a la costa de Niaú. Está prohibido pescar cerca de la isla, por lo que las focas vienen a cazar. Pero si los propietarios de Niaú están tan preocupados por su ecosistema, ¿Cómo es que cada año los cazadores visitan la isla para hacer un safari? Los jabalíes, antílopes y ovejas fueron traídos a Niaú especialmente para este fin. El dinero que se recibe de los raros turistas se utiliza para cubrir las necesidades de los lugareños. Kate Robinson calculó que su familia gastó entre 8 y 9 millones de dólares. Y aún así, a pesar de las grandes pérdidas, los propietarios se niegan a vender la isla a las autoridades. Quizás sea porque consideran que preservar la naturaleza y la cultura de Niaú es su objetivo de toda la vida. O tal vez se trate de aprovecharse de la población nativa. ¿Qué opinas tú? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.